Hola, bienvenidas de nuevo a su canal Recién Cocinados. Hoy vamos a preparar un platillo para una cena especial, lasaña. Ponte bien lista porque vienen varios tips para que te salga deliciosa. Los ingredientes están en la cajita de descripción. Comienza sofriendo la zanahoria en aceite dentro de una cacerola grande, luego agrega el apio. Después agrega la carne molida, mueve con una palita para que se desmorone y tenga una mejor cocción. Ya que se desmorone, agrega la media cucharadita de pimienta molida, ponla a fuego en medio y tapa por 5 minutos. Una vez pasado el tiempo, destapa y deja a que se sofría la carne por 10 minutos. Puedes mover con una palita para que no te queden bolas de carne. Agrega los purés. Si ves que te está quedando demasiado espeso, le agregas la taza de agua. Agrega las especias italianas. Si no encuentras especias italianas, puedes hacerlas tú misma. Revuelve en un frasco varias especias aromáticas secas. Luego agrega la sal y rectificas el sabor del puré. Recuerda siempre darle tu sazón a las comidas que prepares. Tápalo y se deja a fuego medio de 45 minutos a 1 hora. Que la carne esté bien cocida y que comience a absorber el puré. En un recipiente, agrega los 3 quesos y bátelos hasta que se forme una pasta. Y apártalo, lo vamos a usar después. En una cacerola a fuego medio, echa la mantequilla a que se derrita. Una vez derretida, agrega la harina y mueve constantemente para que no se queme. Hasta que forme una pasta uniforme. Se deja unos minutos más para que la harina se guise. Luego agrega toda la leche caliente y comienza a batir con el globo durante 5 minutos sin parar. Sí, te vas a cansar. Una vez espesa la salsa, agrega la sal, pimienta y nuez moscada. Por último, rectificas el sazón. Aparta esto también para más adelante. Es tiempo de prender el horno. Precaliéntalo a 180 grados. En una cacerola grande donde quepan bien los canelones, pon a hervir suficiente agua para que los cubra. Y échale sal. Ya que el agua está hirviendo, agrega los canelones por partes. Déjalos unos minutos. Con unas tenazas, tómalos y levántalos por la parte de en medio. Si se doblan los dos extremos suavemente es que es tiempo de sacarlos. No tienen que estar totalmente cocidos ya que se terminan de cocer en el horno. Vamos a hacer la lasaña de tres pisos. Acomódalos en un molde para horno previamente engrasado con la mantequilla. Puedes recortar los canelones para que queden bien en tu molde. Agrega una capa de salsa bechamel. Luego, agrega una capa de la mezcla de queso que hiciste y ponle un poco de carne con puré. Te recomiendo que este primer piso no sea tan generoso, para que al momento de servir soporte el peso de los otros dos pisos. Se repiten los mismos pasos hasta que la última capa quede solo carne con puré. Pon un poco de queso manchego rallado y tapa con papel aluminio. Lleva al horno precalentado y déjalo ahí por 40 minutos. Para terminar, deja reposar la lasaña de una hora a una hora y media, para que al servir absorba todos los caldos y no se desbarate. Al momento de servir, puedes acompañar la lasaña con una ensalada verde o la que a ti se te ocurra. Coméntanos aquí abajito qué te pareció la receta y cómo te salió. Si tienes dudas, puedes preguntarme aquí mismo o por nuestras redes sociales. No olvides compartir este video con tus amigas y darle like. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.